...el protagonista y su partido de poner esta denuncia. Bueno, nosotros, al igual que hemos hecho con Ábalos, que lo hemos llevado ante los tribunales por incumplir la ley, igual que hemos hecho con el presidente del Gobierno e Iglesias por incumplir la ley y hemos presentado una querella por presiento de delito de prevaricación por el tema del CNI, hemos hecho exactamente lo mismo con la ministra de Igualdad por incumplir la ley efectiva, la ley de igualdad, entre hombres y mujeres. Es muy claro y el mandato a las administraciones públicas el que es, es decir, el principio de presencia equilibrada, 40-60, hay que respetarlo. Y aquí han tardado 15 días en hacer los nombramientos y han metido de remanguillé a tres hombres, de 14, que es el conjunto de los nombramientos y altos cargos del ministerio, de 14, tres hombres. Y eso supone el 21% y no cumple la ley, que habla muy claramente en su disposición adicional y en diversos artículos de la ley, que tiene que haber un 40-60. Entonces, es romper de un modo a sabiendas, porque en declaraciones de la propia ministra decía que ella quería que fueran solo mujeres y nosotros estamos de acuerdo que sean solo mujeres y son las más preparadas y tienen la mejor preparación, pero la ley hay que cumplirla y es para todos. Y si no están de acuerdo con esa ley, porque entienden que ya no es el momento, lo que tienen que hacer es derogarla y efectivamente que estén los mejores. El principio de representación política es independiente de que seamos hombres o mujeres. Tienen que haber un compromiso con el ciudadano. Los políticos tenemos que comprometernos con el ciudadano. Tenemos que poder ser elegidos, poder ser controlados y poder ser revocados. Entonces, si ella, como bien dice, entiende que son las mejores, nosotros estamos de acuerdo, apoyamos la causa de la mujer, entendemos que hay que hacer todos los esfuerzos para que se equiparen los derechos laborales, la brecha salarial, pero eso no implica que eso sea una patente de corso para que se vulnere a sabiendas la ley de igualdad. Y por eso hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía para que actúe y nos diga si ha cometido un presunto delito de prevaricación administrativa de dictar una resolución injusta a sabiendas.